Ando buscando un cariño, cariño que sea verdad De esos que solo los sueños pueden llegar a encontrar Para colmarlo de amores, para poder entregar toda mi vida Mis ilusiones, todas mis ansias, mi sed de amor Esta impaciencia se me arrebata, no sé hasta cuando la he de llevar Música Ando buscando un cariño, cariño que sea verdad De esos que solo los sueños pueden llegar a encontrar Para colmarlo de amores, para poder entregar toda mi vida Mis ilusiones, todas mis ansias, mi sed de amor Y esta impaciencia se me arrebata, no sé hasta cuando la he de llevar Música 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 Música